Hola, ¿qué tal? Primero que nada agradecerles por este espacio, por este tiempo. Desde el torneo pasado ya había como algún interés por mí, pero por otros temas ahí no se pudo llegar. Y otra vez ese torneo se retomó la negociación y la verdad muy contento porque un equipo tan grande como Cartaginés esté interesado en ti, en uno. Entonces yo creo que muy feliz y de la adaptación que he tenido, los compañeros me han recibido de la mejor manera y yo creo que eso hace que uno como jugador tome confianza para proyectarse dentro del campo de la mejor manera posible. Diego, tenés ahora compatriotas en el cuerpo técnico, el caso de Fernando Palomeque y también el director técnico Mario García. ¿Cómo fue ese primer contacto con ellos? Sí, al profe Palomeque yo ya lo conocía aquí en Costa Rica y la verdad pues súper bien. El profe Mario es mexicano, los dos. Me han tratado súper bien y yo creo que eso ayuda a que uno se desenvuelva y tome la confianza necesaria para estar al 100% para cuando a uno lo necesiten en el campo. Parte de tus características, ya te hemos visto también el fútbol de Costa Rica, pero hablemos un poco de eso y de lo que esperas, no solo a nivel personal, sino agrupar en el Cartaginés. Sí, yo creo que pues ya tengo varios años aquí en Costa Rica, ya me conocen. Soy un jugador de lateral izquierdo que me gusta proyectar mucho para adelante, me gusta jugar para adelante. Y obviamente uno tiene objetivos individuales y colectivos, grupales. Y obviamente el objetivo para mí principal es buscar el campeonato aquí en este club. La verdad eso es a lo que yo vengo, aportar lo mayor de mí y buscar el campeonato. Diego, hay un peso importante ya al conocer el fútbol de Costa Rica, conocer a los rivales. Ahora ya también ves el estadio Fillo Mesa con esta cancha natural que es de las mejores del país. ¿Son aspectos importantes para los que vos dijiste, sí, voy a ir al Cartaginés? Sí, claro. Yo creo que la verdad es una cancha preciosa, es una cancha hermosa, es una muy buena institución. Yo tengo amigos aquí y uno pregunta, uno pregunta. Y las recomendaciones que a mí me dieron son todas muy buenas, muy positivas. Y aparte en este club hay grandes jugadores que ya los he enfrentado y sé que vengo a una gran institución, a un gran club a competir.